Bueno, aunque a mí la foto de la boda de Juan Carlos de Borbón con la corrupción no me gusta, reconozco que en las páginas 60 y 61 de Ola está la mejor foto de los novios ahora ya casados, con una cara, nunca ha estado mejor ella, más guapa. Es una foto rarísima, además dice Dani Carande, que es una foto suya, porque no es de reportajes. A ver, yo voy a contar, a ver, los que trabajamos en Revistas del Corazón sabemos cómo va esto. Nosotros el lunes, en el día del cierre de 10 minutos, de toda la revista, estuvimos pensando que poníamos de portada. Y decíamos, Ola va a llevar la boda, porque una boda la compras en Ola, y con el típico público de Ola es el público de Ola, hay que reconocerlo. Que Ola le gustan las bodas. Y una compañera decía, ¿no tendrán fotos exclusivas de dentro? Yo decía, hombre, el alcalde no puede dar una exclusiva, ni ceder fotos solamente a Ola, tendrá que dar a todos. Nosotros nos vimos, porque además yo en 10 minutos me lo escribí, y estuvimos mirando el millón y pico de fotos de las agencias que había. O sea, esa foto a doble página de Ola no está en ninguna agencia. Y no había ningún fotógrafo de agencia dentro de la iglesia. Pues debo decir una cosa. O sea, que está cedida por alguien. Me ha parecido un montaje siniestro de blanqueo del delito, una ofensa a la corona, a la corona de España, no a los que fueron, no a los que son. Pero esta foto, digo que casi le redime, porque es una foto de un amor, pero realmente de eso, que uno se casa para poner esta cara. Para poner esa cara, efectivamente. Y la novia está guapísima, es la primera vez que la veo guapa, de verdad, porque está tan enamorada. No, no, pero no es resultona, digamos, ¿no? El alcalde es gracioso, pero ella, aquí, aquí está guapa, porque el amor te embellece. Sí, 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 hombre, claro que sí. Voy a analizar la foto, que no se ha visto a cuenta, yo creo, ninguno. A ver. La foto es el momento de la comunión. Y ya están casados, efectivamente, o sea, que hay alguien que la tiene que hacer, porque la cola de gente, ahí comulga a todo el mundo, vamos. Sí, sí. Menos Juan Carlos, que no se levanta con la... Bromeábamos con que... Bueno, es que es raro que no haga un exorcismo, o sea... Bueno, para escribir la foto para los oyentes, hay que bajar a comprar el hola, en cualquier caso. Sí, 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 hombre, claro. Pero la foto está tomada desde el altar, por eso yo bromeaba antes con que si el... Decía Federico que el párroco tenía lo del traje del club del espía, ¿verdad? Sí, bueno, ¿no? Y hubiera podido hacer un... Si fuera el padre Ángel, tendría la cámara en el amito. El amito es esa especie de, no sé si se sigue llevando, que se llevaba, la casulla tenía, tienes una especie de bufanda, dirían unos castizos. Y aquí, que esto es importante, el amito, que es un puño que, digamos, que cuelga. Y ahí, como va recamado, con lo mismo que la casulla, ahí te cabe una cámara perfectamente. Y además, como te mueves, puedes hacer barrer... O sea, el padre Ángel en el amito llevaría dos cámaras. Se llama Amito. El padre Ángel. Se llama Amito. Amito. Por lo menos no se quemó como la de Íñigo. Sí. Bueno, es que... Y os habéis dado cuenta de otra cosa, en el banco de la derecha, vamos, mirad la foto... Están contrapeados, en la realidad, Aznar está a la izquierda de la foto, pero es la derecha del altar. Y Campechano, o sea, están al revés. O sea, unos están en el Evangelio y otros en el Epístolo. Y Aznar está en primera fila, eso es por protocolo, lo digo. ¿Pero protocolo? ¿Quién? ¿Aznar? Sí. Presidente del gobierno. Sí, sí. ¿Y el presidente del partido? ¿Esperanza Aguirre cuando salió? No, pero presidente del gobierno. Muy bien, Esperanza. Presidente del gobierno. Sí, sí. Y además no está... Y la familia ya está... En teoría, yo he leído que la familia del novio... Y Juan Carlos, jefe del Estado. La familia del novio estaba en el lado de la derecha, o los invitados del novio, y que los invitados de la izquierda eran de la novia. Pero yo lo que creo que es una cuestión protocolaria, absolutamente lo que se ha hecho... No, eso se sigue un protocolo cuando hay un, aunque sea ex jefe del Estado y ex presidente del gobierno, pero tiene un tratamiento protocolario que es el que se sigue. O sea, en eso han tenido que hacer lo que hay que hacer. Está todo pensado y viene además. La foto es maravillosa y la foto que... La foto es preciosa. La foto es preciosa. En esta misma dos páginas y otra fotografía, esa foto sí es de agencia, pero la tenemos todos. Sí, sí. Pero esta es exclusiva. Pero esta es una exclusiva y realmente es la foto de la boda. Sí, es la foto porque además ya están casados, ya son novios, ellos han distribuido dos imágenes. Además son ellos, no es el ringo rango que fue lamentable en la selección de invitados y en otras cosas. No, no, son ellos. Y como a la gente lo que le gusta es el amor, la boda, el amor. Uy, claro. Claro, pues ahí está, ahí está. Ellos han distribuido dos imágenes. Por un lado, una en la que abandonan la iglesia con el altar de fondo, de cuerpo entero, y otra en la que aparecen en la celebración subidos a hombros de dos de los invitados, que es otra de esas costumbres. Horrible. No hubo servilletas. 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 Me lo han asegurado. Me estoy deseando casarme para hacerlo de la servilleta, Isabel. Pues no hubo en esta boda. Mira, que teniendo esa foto hayan sacado esta portada. Es verdad. Esto es un desastre. Pero a lo mejor... Porque ella parece que está diciendo, es que no sé lo que hago aquí. No, es eso. Para que no se la coque, Federico. Porque una portada la puedes reproducir, pero un interior no lo puedes reproducir. Y no, y hay otra relectura también. ¿Qué es? Que esto te lo tienes que comprar. Tienes que analizar como lo hacemos nosotros. Si tú pones esta foto en portada, dice, eso es una exclusiva. Y ahí críticas más al alcalde. Insisto, el alcalde... Pero le perdonas, hombre. Bueno, le perdona, pero le perdona. Hombre, lo hará ver a lo de Campechano y Cristina. Esto no. La competencia de Ola no le perdonamos. Ah, eso sí. Eso lo entiendo. No, pero digo, es que no me parece incluso. Hay otras fotos mejores. Entonces, sí, sí. Pues esta foto, la verdad, que me gusta. Pero esta bien, la de la portada, a mí sí me parece que es buena foto. No, no, porque no es una cara. Pues se les ve muy felices y muy sonrientes. A mí me ha... A mí me ha... No es lo faltaría. Claro, claro, claro. Yo voy a decir que esta mañana, cuando he llegado y he visto la portada, he pensado, ¿pero qué hacen estos dos anónimos en la portada del Ola? Y cuando he hablado contigo, me has convencido. Me has dicho, perdona, son dos personas que, como se queden en esto de la cosa rosa, hemos ganado una nueva tamara. Yo te digo una cosa, seguro. Te digo una cosa, yo creo que lo más interesante que podemos tener las próximas semanas es la exclusiva de la Luna de Mil, los dos en Maldivas, en Bañador. Esa exclusiva costará una pasta. ¿Han viajado reporteros con ellos siguiendo? No lo sé, vamos... Oye, en Maldivas me han dicho que hay gente que sabe hacer fotos. Sí, sí, sí. Y si las sabe hacer, las venderá. Ya. Ya te lo digo yo. ¿Para qué tienes que ir a Maldivas? Habrá una agencia Maldivas que dice, queremos una foto de menganito y zutanito. ¿Vosotros conocéis a gente de Europa Press, por ejemplo, que haya, que haya, se haya desplazado? No, 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 pero estoy convencido que más de uno de las agencias negocian con agencias. Ya. Porque es que los viajes son muy caros y no valen la pena. Efectivamente, ahí lo has dado. Cuesta mucho dinero, aparte de comprar la exclusiva, luego comprar el viaje. Exactamente. Hombre, es que la época de oro de la Pensa del Corazón ya pasó. Ya pasó, sí. Igual que en la televisión, ya pasó. Por eso... Si ahora el dinero en la tele se gana con la política, pero no con la cosa rosa. Bueno, aunque tengo que decirte que hay una cadena de televisión que vuelve a apostar hasta los mejores momentos de... Del Deluxe, ¿eh? Pagando una millonada, me estoy refiriendo a hijos de fruta. Sí. Ah, sí. Ya me han llegado... Bueno, es que es el heredero natural de eso. Están ofreciendo, por lo visto, al hijo de Carmen Borrego una pasta y a otra cantante que la han robado en casa, que no me voy a decir el nombre para que la gente ya lo sepa, también le están ofreciendo una pasta por ir a ese programa. ¿Qué cantante le han robado? Ah, María del Monte. Ah, ah. Pero se hablaba de 100.000 euros, he leído yo. Efectivamente, 100.000 euros. Como en los viejos tiempos. Madre mía de mi vida. Es el tiempo que no se paga, sí. Bueno, es que ellos... Es que hay un problema, Telecinco tiene un problema, que es que tiene que competir con Antena 3, que está muy fuerte. Sí, sí. Entonces, en un resultado de 100 millones de euros, 100.000, no es relevante. No, no es... Otra cosa es que eso te salga mal. Te gastes 100.000 y luego el presupuesto de ese programa salga mal. Y que pinches, ya. Que eso es lo que pasó en los dos últimos años con la fábrica de la trola. Que no solamente vulneraba el Código Civil, el penal, el mercantil, la decencia y los diez mandamientos. No, es que además perdía dinero. Encima. Y eso sigue perdiendo dinero. Porque las dos últimas condenas son tremendas, ¿eh? Las dos últimas condenas, creo, cito así de memoria, en torno a 800.000 euros. O sea, una es de 600.000 y otra me parece que es de 200.000. Oye, eso son condenas. A Raquel Boya le tienen que dar una pasta, ¿eh? La de Alfonso Merlos. Alfonso Merlos. 600.000. Merlos Place, 600.000. Eso es. Y además eso hecho, porque mira que aquí hemos hecho bromas con el Merlos Place y tal, porque era gracioso. Pero claro, el problema es que como la costumbre allí era injuriar al que aparecía y era lo que se llevaba. Y si uno decía Uta, el otro Canuta, etcétera, pues claro, ahí es donde los ha pillado Merlos. Y esa 600.000 euros, yo creo que es de las multas más fuertes que ha habido, pero luego en este género, sin duda. 800.000. 800.000. Pues con lo de Raquel Boya, más de un millón de euros. Oye, palmar un millón de euros y contarlo luego en la Junta de Accionistas no es fácil. Además, intromisión ilegítima continuada en el derecho al honor y la intimidad personal y familiar. No solo por el famoso vídeo en el que se veía Alexia Arriba, sino por el seguimiento y machete posterior. Pues no, por el seguimiento y por la injuria permanente. Y en eso tienen razón. O sea, porque el vídeo era una cosa cómica, si se quiere. Bueno, por una historia de cuernos leve. Porque tampoco hablábamos de, no sé, no era Carlos Zurita y la infanta Borba. No, pero el decir, luego es que además las cosas que yo he visto en la sentencia, las cosas que llegaron a decirle a Merlos. La sentencia está bien. A mí me recordaba a la de Antonio David, ¿te acuerdas? Está trabajada, exactamente. Es una sentencia muy trabajada. Empieza a enumerar los adjetivos, los calificativos que le han puesto. Es tremenda. Tremenda. Es verdad que puedes juntar lo de varios programas. Pero es que no, como no se controlan. Primero, tienen asemovientes. Tienen lerdos. Es decir, no hay gente que sepa leer ni escribir. Entonces dicen la primera guarrada que se les ocurre. Claro, tú eso lo pones junto y, amigo mío, lo que te sale es una campaña de difamación, que es lo que les ha costado. Pero como varía todo, pues ese es el problema. Pues ahora varía, varía entonces, ahora cuesta. Ya, ya. Entonces varía, ahora cuesta. Policista, cobarde, tonto, útil, incívico, mentiroso, antiguo, machista, infiel, traidor, hipócrita, sinvergüenza, gañán y cateto. Eso lo dice la sentencia. Eso es un insulto. ¿Con qué derecho, además? ¿Con qué derecho? Aparte, mira, a Merlo se puede ganar. Gañán, no. Pues Joté, una cacería mediática. Y es que es así. Y además es verdad que está trabajada la sentencia. Que es lo que pedimos siempre en estos casos. Que no hablen los jueces a tontas y a locas. Sino que se revisen el material, lo trabajen y dicten en consecuencia. Porque esta sentencia no es que siente jurisprudencia, porque no sé si es el Supremo. No, no, pueden recurrir al Supremo. Pueden recurrir. Pero el Supremo la va a confirmar, seguro, porque está muy bien armada. Y luego además, porque esto de que la tele pueda injuriar a cualquiera, que cuyos hijos van al colegio de los tuyos, esto no se traga. Hace unos años colaba. Ahora ya no. Pero destruyó, no voy a decir una vida, pero él tuvo que dejar los medios de comunicación porque el sitio en el que trabajaba le dijo o esto o lo otro. Bueno, lo mejor, lo que mejor es el colegio de abogados. Sí, pero... No, no, que desapareció, hombre, claro que desapareció. Bueno, pero es lógico. Ya, ya. Pero sobre todo es que no se tiene derecho a machacar a nadie. No, de esa manera. Y este además no había cometido ningún delito. Bueno, delito. Delito no, porque la infidelidad hasta ahora no es delito. Luego, el código penal. Es delito. El incumplimiento de promesa era delito en España, tradicionalmente. Cuando alguien incumplía la promesa, dejaba embarazada a la señora y luego resulta que estaba casado con la del pueblo de al lado, incumplimiento de promesa, era delito, delito gravísimo y de cárcel. Porque esa era la protección que siempre, típica del país católico, había con la familia, pensando en el niño. Pero no es delito ni eso, ni la emisión de la imagen en la que pasa Alexia por detrás. Claro que no. Porque él está haciendo un directo. Claro que no. Es delito el haberle puesto a Caldo. Bueno, y además, al menos llevaba algo puesto. Tampoco es delito que le haya puesto los cuernos a Marta López. Por supuesto que no. Bueno, acordaros de Marta López que luego dio la manta al guardia civil y a Alba. Y a aquel sofá, aquella. O no, que era una cama extensible, ¿no? No, era el sofá de abajo del salón y le dio la manta aquella. Y ella arriba con los niños. Y ella arriba con los niños. Bueno, los niños no sé si estaban, ¿eh? Y además los saco de la ecuación. En fin. No sé, lo de los niños yo tampoco lo sé y es lo de menos. No, pero la casa vive. Mejor, pero menuda historia hubo ahí. Vamos a volver a Ola, si os parece. A mí es que me parece tan divertido. Es como esta historia. La parte divertida. Sí, hombre, claro. Que nos reímos, mes los plays y tal y cual. Porque eso es típico, escóndico y no pasa nada. Y eso de que pasara la otra y menos mal que llevaba alguna prenda íntima. Que podía no haber llevado ninguna saliendo de la ducha. Yo que tengo mala vista, yo que tengo mala vista, yo no veía nada ahí. Yo decía eso. Pero mira, a ella la ha dado un poquito. Era color carne. Pero ella la ha salido de la hombrada. A ella. A ella. Oye, mira, colocada todas las mañanas en Telecinco. Es verdad. Sí, sí. Y los fines de semana. Ella además es muy mona. Tiene gracia. Sí, es muy mona. Bueno, con un político del Partido Popular, acordaros que lo sacamos en 10 minutos. ¿Quién era? Uno vasco. Es que hay un telediario. Miradlo un poco. Están muy necesitados. Hay que entenderlo. Es una situación. Es lo que les viene ahora. Para continuar con el contenido de lo que podemos encontrar en la revista Ola, además de esa portada dedicada a la alcaldía y a su flamante esposa, todos los detalles y las mejores imágenes de la celebración. Más divertida hice y castiza el año. Y a la foto principal. O de divertida. Bueno, lo del chatir fue divertido. Lo de castizo, sí. Vale. Pero, ¿divertida? ¿Qué tenía de divertido campechano? Y Cristina. Y Freiland. Bueno, Freiland, oye, malo se lo paso, porque luego fue de Áster. Sí, pero la foto, la imagen. Bueno, igual luego también se fue. A mí una invitada me dijo, dice, mira, no sabemos cómo lo pasamos de bien. Dice, sí, porque además es que no había nadie de izquierdas. Así me lo ha dicho. Es un alcalde. Así me lo ha dicho, ¿eh? Bueno, perdona. Eso de que Campechano no es de izquierdas es el que hoy Zapatero en una entrevista cuenta cómo fue el que más le ayudó para el pacto con la ETA. Ya. O sea, Campechano ha sido de lo que sea, pero más del PSOE que del PP siempre. Lo que pasa es que hay imbéciles, sobre todo en ese convite, que no se enteraron. Ayer, por cierto, me enteré de buenísima fuente, buenísima, que el alcalde ahora dice que lo de Campechano que no le gusta y que fue la novia. Que él no, no, ni Campechano ni Cristina. Tarde, ¿no? Un poco tarde, mal y nunca. Esas cosas, pero ¿por qué? Porque es evidente que el eco, y sobre todo ver, pues cómo están en Zarzuela. ¿Cómo van a estar en Zarzuela? Con un tío que ha vuelto a irse para no pagar patrimonio y una tía que no ha devuelto el dinero público que robó. Fue la cosa por hacia el hijo. Pero, hombre, que por Dios bendito. Una pregunta que hago desde, de verdad, desde la inocencia. Si él no lo hubiera esperado, o sea, no, no, pero quiero decir, él era el novio. No tenía por qué salir a recibir a Juan Carlos primero. Si hubiera esperado en el altar con la excusa de yo soy el novio, no tengo por qué salir, no se hubiera producido la foto de los dos y no pasaría a la historia. O sea, es que yo creo que el alcalde miente. Pero eso no se hace por protocolo. ¿Qué protocolo? Pero si este tío no vive en España, ¿por qué no puede vivir? Porque no quiere pagar impuestos. Y Cristina, ¿qué protocolo el suizo? ¿El de Urdanga? ¿El carcelario? Hombre, no me fastidies, el protocolo de Brieva. No, no, el problema de fondo es que el alcalde se ha dado, que es muy traidor, Judas, le puse Judas. O sea, el problema es que ve que haya habido un punto de desgaste, que hay una parte del PP que no le gustó nada lo de Campechano quedándose con la boda. Nada. Pero nada es nada. Y cuanto más le dan vueltas, menos les gusta. Y entonces él dice, bueno, pero es que claro, Teresa, no sé qué, que Teresa, pero si el amigo de Campechano es tu padre. Mira cómo pone Ola la foto. Pues claro, porque Ola es campechana. Pero no, pero la de los dos juntos la pone así como de tapadilla. Claro, sin embargo, en diez minutos, cogemos la foto de familia y en recuadrón grande, vamos, la secuencia de cómo se le cae el bastón y cómo recoge el bastón. Pero bueno, es que hay una cosa que no es que de cabezazo, que se dice, ¿no? No, 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 es que se inclina, que parece un camello en el Sinaí. O sea, pero esta es una historia siniestra que demuestra que hay una derecha que no entiende, que no hay corte, ni debe haber corte. Y fue la corte de los milagros fiscales y algunos pardillos no se enteraban, que no hay nadie de izquierdas, que no hay nadie de izquierdas. ¿Quién ha servido más a la izquierda que Campechano? Si es que no se enteran de nada, de verdad. ¿Ya comentas que se fue a casa de Felipe González? Por supuesto, pero sobre todo hoy Zapatero cuenta. ¿Cuándo pido yo la abdicación de Campechano? Cuando sé que está con Zapatero y además incluso públicamente dice el pacto con la ETA, dice, y si sale, sale. Pero es que hoy cuenta que además él mismo, Campechano, llamó a Rajoy y a Zapatero para que Rajoy admitiera el apaño con la ETA. ¿Alguien de esa boda se ha enterado de algo alguna vez? Es que hay algunos que viven en, no sé, en Narnia. Bueno, vamos a quedarnos. Por cierto, antes de proseguir, me cuenta Camino, la directora de Chance de Europa Press, que efectivamente es carísimo enviar un reportero ayer. Claro, hombre. Y que ojalá haya algún paparazzi anónimo que sea capaz de hacer. No, una agencia. Pero una agencia. A ver, sí, a ver, sí, es verdad que si hay fotógrafos que se arriesgan y se cogen un avión y se van, eso sí. Hay mucha gente, a Maldivas van muchos famosos. Compañeros que conocemos que se han cogido un avión y han ido a... No, y Firán, que hacen que van ahí a Maldivas porque a lo mejor va el Tonjón y entonces ya de paso pues están ahí porque van a venir dos de España y si de hecho... A ver, podría hacer un poquito como Íñigo Nieva y publicar cuando bucean con tiburones, cuando están con la latita de almejas... Si ya me dices que publica el alcalde o la mujer, arroba Moes Andón, ya... No, 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 es que eso no va a pasar. Espero que ahí no lleguemos. Vamos, si no se haga un esterdoña y... Bueno, en todo caso la foto de ellos dos mirándose y la novia está guapa. Que no bucee, que no bucee, que no... Nos quedamos con esa parte buena. Que no haga deporte. ¿Pero tú qué prefieres, verles en bañador o en el Templo del Pérez? No, no, yo vestidos, o sea, muy vestidos. A mí lo del Templo del Pérez me tiene impresión, porque se van a Bután y en Bután el sitio turístico es un templo budista que se llama Chuchun... Sí, que es como el Templo del Prepucio o del Pérez según las versiones. No, se llama, es más conocido como el Templo del Pérez, 4.000 metros cuadrados del siglo XV. Me lo he aprendido todo ya. Me lo he aprendido todo. Y está en los lamas, te bendicen con la fertilidad, la sonrisa y otra cosa no me acuerdo, la protección. ¿Qué forma tiene? Pues no sé, por dentro no sé cómo. ¿El Pérez? Pues imagínatelo. Es que está empezando, es tan joven. Claro, es Inocencia González. Ahora, en fin. Qué barbaridad. Bueno, yo creo que es el momento de recordar OxiCol. Ay, sí. Para combatir el colesterol, OxiCol. De laboratorio Scam. Además que esto, para el corazón, esto es fundamental. Y todas las cavidades venosas se pueden mejorar gracias a OxiCol. También, sí, sí, claro, claro. Porque si el corazón bombea, el corazón bombea. Me da la impresión de que sabe más de lo que parecía. Todo bombea. Hacemos un segundo ola y ya de esta manera terminamos el resumen de lo que incluye la revista esta semana, que insisto, es el reportaje principal, la boda del alcalde. Esa foto, que es la foto. Además con unas fotitos de invitadas ilustres, Sofía Palazuelo, Carla Pereira, que para vosotros es de las más elegantes, también Sandra Falco, la hermana de Tamara. Bueno, pues además de la foto preciosa tirada desde el altar, encontramos otras informaciones que son interesantísimas, como por ejemplo, dice que Máxima está, dice Máxima, más delgada que nunca y con el joyero preparado para un duelo histórico con la reina de España. 17 de abril viajan los reyes españoles a los Países Bajos y nos recuerda la revista La Gran Amistad, que une a Máxima con la reina Leticia ya desde hace muchísimos años. La Gran Amistad no. La Gran Amistad, la compañía de Pupite, es la hermana de Cayetana Álvarez de Toledo, que eran compañeras de colegio. Leticia yo creo que amistades no tiene. Tiene buena relación, porque es una persona educada y que le gusta hablar y tal y cual. Como Máxima es muy cordial, pues entonces se va y llevó bien. Las dos son muy habladoras. En Holanda te aburres las cosas como son. Y en España no. Pues van a lucir unas joyas porque anda que no tienen joyas esa corona. Es que ahí sí que hay dinero. Probablemente tiene más dinero la corona holandesa que la británica. ¿Sí? Probablemente. Eso siempre se ha dicho. ¿Y la danesa? Acuérdate con todo el escándalo de Federico. No, pero el dinero está en... Hicimos un ranking porque los países bajos que es... ¿No te acuerdas que hicimos un ranking y decían que probablemente... La reina Juliana de Holanda decía que tenía mejores joyas que Isabel, pero que no las sacaba. Ah, bueno. Siempre se dijo. Porque Isabel sí que las ha sacado, ¿eh? Sí. Madre mía de mi vida. Siempre. Unos joyones espectaculares. Lo sacaba y tal. En Holanda no, porque como son muy protestantes... Es el que tiene el mayor... Hablo de patrimonio, no hablo de joyas, ¿vale? No, no, pero yo me refiero a joyas que son de la corona, pasan de padres a hijos. El tercero Alberto de Mónaco y el cuarto Carlos III del Reino Unido. O sea que, madre mía. Bueno, pues también tenemos un reportaje exclusivo, en este caso sí, con fotos absolutamente propias de la revista de Irene Urdangarín en Camboya. Ella ha viajado allí para hacer... Sigamos con el blanqueo de dinero. Bueno, pero en este caso la chica hay que reconocer que está buscando su camino y me da la sensación... Bueno, a mí no sé por qué me cuentan esa historia de qué buena es la niña cuando la madre no ha devuelto el dinero. Pero la niña no tiene la culpa. ¿Cómo que no tiene la culpa? ¿Qué pasa? ¿Que sale a la fuerza en las fotos? No, la culpa la tiene la revista, que sigue con el blanqueo de Campechano. ¡Qué manía tiene! Cambio de tema. Es que, ¿ves? Me provocas. Lo hace a posta. No lo hago a posta. Lo hace a posta. Es verdad que tienen información muy exclusiva últimamente sobre Irene Urdangarín. Claro, son los únicos que sirven de peana para el blanqueo. Pero si me tengo que quedar, me quedo con un reportaje de una persona que me cae muy bien, que es Cari Lapique, posa con Caritina y con Mini Cari, que es su nieta Federico, y que yo no sé cómo no es, anuncio en el corte inglés. Una preciosidad. Son guapísimos. Es una niña de 5 o 6 años, o 7, que es espectacular. Todos los nietos de Cari son guapísimos. Y luego Nieves Álvarez, que es que ha cumplido 50 años. Yo no sé en qué momento, pero ha habido una celebración, una celebración sorpresa organizada por su novio, por Bill Saad. Que cantó y todo, el novio. ¿El novio? ¿Cómo que cantó? ¿Y qué cantó? ¿Y qué canta? Ella está espléndida. Espléndida, no puede estar mejor. Bueno, es que... Es que me llevo bien con ella. Yo creo que nació y desfiló ya. Yo creo que Nieves tiene menos años. Es de esas mujeres. Bueno, en todo caso, cuando la tuvimos aquí, ¿te acuerdas? Pero es que además de ser muy guapa y tal, es que tiene algo. Eso que dicen tiene aura. Tiene. Sí, sí que la tiene. Coco, ¿verdad? Federico. No, no, es muy inteligente y tal. Trabajadora como ella sola. Pero no, es una inteligente no manipuladora. Porque las guapas listas tienen un punto manipulador, que es casi de autodefensa. Ella no. Es que es tan natural que parece artificial. Maravillosa. Bueno, pues hasta aquí el recorrido de todo lo que podemos encontrar en Nola. Y después de la pausa, tenemos muchos más temas. A mí lo de la borrego, los borregos, las ovejas. ¿Os acordáis de las ovejitas de Carmen Sevilla? Sí, claro. Porque a mí ya me da... Ya te empieza... Sí, pero a ti siempre te ha olvidado chamusquina. Pero espera, que lo hablamos después de la pausa. Que vuelve, ¿no? Que nunca se fueron. Yo ya lo he dicho. Me parece intuitivo. A mí no me extrañaría nada que volviesen, ¿eh? No ha habido ruptura definitiva. Me puedo confundir. No me refiero a eso. Pero yo sí. Ah, vamos, ahora, ahora, vamos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Bueno, solo hay un objetivo. Investigando de dónde vienen esas fotos exclusivas, la maravillosa de la doble página, y otra, que está la novia con su madre, que a mí es la que me parece de las mujeres atractivas, era la madre. Esas mujeres mediterráneas que gustan siempre a los hombres clásicos. El hetero común, vulgar, ahora ya casi en extinción. Pero bueno, me parece mal que, siendo un cargo público el alcalde, dé fotos suyas a una revista. O se da a todas o no se da. Sí. Eso me parece mal. No a las revistas, sino a todos los medios. Medios, pero especialmente a las revistas. Las revistas Rosas, en España, especialmente las tres decentes, hacen una tarea que es muy buena. Porque además, a diferencia de lo que es la prensa amarilla en otros países, siempre se hace con mucho respeto, es simpático, es rosa. O sea, no es amarillo ni marrón. Es rosa. Entonces me parece mal ese trato de privilegio. ¿Y si ha sido la propia agencia de fotos? No, pero se le cae el pelo. ¿Se le paga? No, no puede ser. Se le cae el pelo, sí. Se lo hace porque la alcaldía ha querido. Y que no le eche la culpa a la novia de todo. El cargo público es el suyo. Sí, no, no, al que hay que pedirle cuentas es ahí. Eso es así. Bueno, que tenemos que hablar de Carmen Borrego y el second round. Las campos y sus regadíos. Eso es. Porque hoy la revista Semana incluye declaraciones inéditas de la entrevista realizada la semana pasada. Es verdad que la portada es Carmen Borrego. Dice Carmen Borrego, responde a su hijo, estoy dolida pero no hundida. Que yo creo que es una declaración vital, ¿no? De su vida entera podría ser su lema. Y añade una imagen de la pareja o ya expareja con nuevos datos de la parte. Dice datos de la parte más polémica de la entrevista. Hombre, de la parte más polémica se publicó. Pero hay más datos. Sí, de las 13 páginas o 14 de entrevista que teníamos. ¿En qué consisten concretamente? Porque de Carmen Borrego no hay declaraciones. Me da la sensación de que la exclusiva será la semana que viene. O que está subiendo, está cotizando al alza, claro. Sí, están calculando. Con todo lo que está pasando. No, de lo que ha dicho ya. Por un lado, Carmen Borrego. Dicen que aunque ella vaya de que no pasa nada y de que me estoy ahorrando una pasta porque mi hijo ya no me habla. Dicen que no es así. Que en el fondo está hundida. Tiene el corazón roto en mil pedazos. Según fuentes cercanas. Que me puedo imaginar quiénes son. Que perder a su hijo, dices, es de las peores cosas que le pudieran pasar. Pero se lo perdió hace años. Ya, que su relación nunca fue fácil y que ya ha vivido esto antes. Claro, cuando le quitan la custodia. Que el revival, el volver a perder la confianza de su hijo, pues que la tiene destrozada. Bueno, pero entonces sería un momento no de atizarle al hijo y a la nuera, sino de atizarse a sí misma. Porque ¿por qué le quitaron la custodia? O sea, la custodia no es que no se la dieran, es que se la quitaron. Eres el único que lo has visto así y tienes razón. Es que es verdad, tiene que hacer un poco de... Pero, hombre, algo habrás hecho mal en tu vida para que en un momento de tu vida... Y algo alegaría a la otra parte. Hombre, para que le dieran la razón. En aquella época, además, que no es ahora. Hace más de 20 años, en España, para que te quiten la custodia, siendo la madre... Bueno, pero él alega en ese juicio, alega unas cosas... Sí, 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 luego le devuelven la cosa a Diego. Que el juez creyó. Lo he leído... Yo, porque él debería de dar unas pruebas y le quitó la custodia. O sea, que es así. Además, que fue automático. Sí, y además, oyentes que tenemos que se dedican precisamente a la abogacía, nos mandan extractos del código civil cuando habla de, en aquellos tiempos, lo difícil que era, lo que dices tú, que a una custodia se le retirase a una madre... Es que a mí lo gracioso es que a la gente se le olvida la parte siempre suya de responsabilidad. Siempre la responsabilidad o la culpa es de otro. Hombre, no. Bueno, pues, la parte interesante. Cuando habla Almoguera y habla Paula. ¿Por qué? Porque versa todo sobre el anuncio famoso del embarazo. ¿Os acordáis que Carmen Borrego habla con el director de una revista, le anuncia que su hijo va a tener un hijo? Y claro, el director de la revista hace su trabajo. El hijo dice, lo quiero. ¿Quién vende esa exclusiva? La vende la propia Carmen. ¿Y quién se niega a vender esa exclusiva? Según lo que leo, Dani, ahora das tu argumentación. Ahora, pero, Daniel... Dice Almoguera, ya vimos lo que... Perdón, Paula, dice, ya vimos lo que supuso vender nuestra boda y habíamos decidido que no lo íbamos a hacer. Y en ese momento, además, salen a la luz los famosos audios comprometidos de Sálvame. Bueno, comprometidos no, poniendo verde a la suegra. Eso es, dice el hijo, intenté parar la noticia del embarazo diciéndole a mi madre que no lo hiciese, que no era el momento. Por favor, no lo hagas. Llegó a suplicarle. Y Carmen lo intenta parar, eso es cierto, pero había firmado ya un contrato con la revista y el director dice, mira, ha firmado, vete a hacer puñetas. Ya, pero él añade... Si ya has firmado un contrato, no intentas pararlo. Y él añade, ahora que sabemos de este mundo, porque hemos hecho una entrevista exclusiva, creemos que sí que hubiera podido pararlo. Yo no sé cómo funciona ese mundo de la compra-venta de exclusivas. Soda. A ver, Daniel, tu versión. A ver, firmas un contrato, ya está, a ver, hay muchas entrevistas. Sobre todo, mira, Ola, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia porque se me lo han encontrado famoso, yo nunca he trabajado en Ola, pero Ola se hace los contratos con el entrecomillado puesto en el contrato. Luego trae la entrevista y solamente es el entrecomillado, luego lo demás es tontería. Sí. Por eso el famoso... De que vuelen las nubes. El famoso entrecomillado de Paloma Cuevas, alguien de su era. Eso no estaría en un contrato, pero... Pero era así, y luego sí, claro, esto es, oye, es un contrato, tú tienes que vender un... Tú vendes un material y hay un contrato y ya está. Pero tú puedes parar un contrato, ellos tienen razón, pagando... Claro, hay cláusulas, habrá cláusulas en todo. Mira, yo me acuerdo, yo no he trabajado todavía en 10 minutos, claro, yo era un niño, pero eso sí me lo han contado hace mil años en 10 minutos, Lola Flores y Guillermo Furias, ¿eh? Cada uno en un despacho diferente, ninguno sabía que estaban allí negociando lo mismo y era para ver quién daba menos. Guillermo era el representante de Lola y era a ver quién daba menos. Guillermo llevaba a Lolita. Ya era la madre y a Lola. Sí. Ya Lola. A las dos, al final. Yo no sé qué exclusiva sería, sería igual la del bingo. Bueno, pues... ¿Por qué no hay ninguna biografía de Junco? El otro día le hablaba yo con... Hubo un reportaje, ¿os acordáis? O una entrevista. Es que el otro día estaba viendo... Hay un... En Dictat. Vale la pena ver. En Dictat corazón fue. Que es una... Un biopic, no es demasiado bueno, pero... Sobre Bambino. No sé por qué me vino a la cabeza. Se está celebrando y nos han pedido venir. Pero es que... Ah, pues vamos. Nos han pedido venir de Utrera. De Utrera. Bambino me parece lo mejor. O sea, es verdad que la rumba catalana la inventa el pescaía. Pero el que le da una categoría impresionante es Bambino. Entonces, en la grabación aparece ya mayor. Murió joven, pero vamos, ya mayor, ya un poco cascado, la vida, las noches, etcétera. Pero es que de joven Bambino es un fenómeno comparable a Prince. O sea, además un tío pequeñito. Fue Durán. Pitingo. ¿Sabes? Ese estilo que dices, bueno, pues este tío mide unos 50 como si fueran dos metros. O sea, es un tipo que te llena el escenario y además le da una... Lo que luego hace Camarón con la voz rota es que Bambino lo hace no ya con la rumba, es que lo hace con las canciones de Frank Sinatra. Amoroso. Es un programa muy bueno. Es que... Porque a Amoroso es que le encanta además. Sí. Pero claro, pero yo no sé por qué, viéndolo de Bambino ya mayor, digo, y Junco, el amante toda la vida de Lola Flores. Fue adec, Junco fue adec, pero ya no, yo no, fíjate, yo no sé si ha muerto o no, murió. Yo creo que no. Yo lo sé. Yo lo sé, pero fue la mujer también que tenía el Junco, o la hermana. Oye, ya hemos visto a su sobrino, que bien canta. No, pero vimos a la de Bambino. ¿De Bambino me estoy diciendo? No, no, yo digo Junco. Junco, la pareja, digamos, para la cosa de Lola Flores, mientras pescaía, hacía su vida. Hay que decir, porque fue una cosa civilizada. No hace falta ser danés para llevarse civilizadamente. O sea, estos lo hicieron así, en un momento pues se acabó el amor o lo que sea, y entonces Lola necesitaba un tío, y ese tío era este. Y entonces, oye... O sea, que lo hicieron siempre muy... No lo ocultaron, pero tampoco lo decían. Pero tampoco se escondieron. En Libertad Digital hay una columna de Mariano Román que lo cuenta. Pero me choca que no hayan ido, porque con todo lo que hay grabado de Lola Flores, que es muchísimo, me choca. Además que Lola es muy comercial, Lola le interesa a todo el mundo. Lo de Bambino es un descubrimiento para mucha gente. Pues durante todo el año van a estar haciendo cosas en Utrera. En Utrera. Pues que vengan, que vengan por la seis muertes. Y además nos lo han pedido porque es verdad que es una de esas dudas que no debemos perder. Es que Bambino es un genio, es de esos personajes que marcan la diferencia en un arte o en lo que sea, y este la tenía. Y además es que Barcelona, ahora es el extranjero, pero entonces era la segunda capital de España y era la primera de Andalucía. Porque todo el flamenco y tal, donde había dinero y donde iba todo el mundo a cantar, Bueno, es que no es que empiece Carmen Amaya, es que es donde llenaba Manuel Escobar y donde llena La Pantoja y todas las folclóricas. Y había sitios, la peña Fosforito de Cornella es la peña de resistencia al nacionalismo catalán, que yo la conocí. Y hay un festival que hace en Carna Sánchez, también de defensa del español, desde el punto de vista de los andaluces, que participan todos, todos. Allí cantaban Fernanda y Bernarda de Utrera, cantaba Fosforito, llegaba Camarón, el perro de Paterna. Nos están contando desde Utrera directamente que sabes que los Cocoa, Emilio Ayala es de allí, que va a ser el día 5 en el Teatro Municipal de Utrera, el homenaje, y que van a intervenir entre otros Falete, Manuel de Angustias o Manuel de Lombo. O sea, que un cartel muy importante para homenajear... Pero que vean el capítulo que le dedicó en música y letra a Andrés Amorós. Sí, sí, está genial. Pero además Andrés tiene siempre una mano... Yo además se lo comentaba el otro día a su sobrino, al sobrino de Bambino. Sí, que está colgado, está colgado en... Oye, qué bien canta, ¿eh? Está en Libertad Digital. El otro día en el cumpleaños de Emilio, cantó, y bueno, me parece... estuvo espléndido. Pero de mayor estaba estropeado, pero encima de joven era una belleza. Era un tipo de esa de belleza agitana, agitanada, con un genio. Sí, sí, sí. Es de esos tíos que salen y ya te han ganado. O sea, que tienen el aura, que decíamos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. El sobrino contaba muchas cosas desde la intimidad y que tenía mucho carácter, todo. Qué tío tan simpático, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, para terminar con el tema de semana y de los campos, decir que ellos aseguran que solo han cobrado la exclusiva de la boda, que no han vuelto a ver un duro más. Que Carmen Borrego les da dinero. También han visto el de la terapia. Que Carmen Borrego les da... ¿La terapia ha sido gratis? Antes de que Carmen Borrego les dio un dinero, pero que fue como regalo de Navidad y que encima, pues, a ellos les pareció una miseria. Eso es lo que cuenta Carmen Borrego. O sea, son tan ruines que están hablando de minucias y de dineros y de cantidades y de aguinaldos. Entonces, por eso a Dani le huele mal. A mí me huele que todo esto... Es montaje. Pero por parte de todos o por parte de quién? De todos, vamos, hasta del apuntador. ¿Sabes qué pasa? Que el otro día... El problema es que ha ido la cosa por unos vericuetos tan... Feos, tan feos. Es lo que pasa. Que ya casi cualquier interpretación es... Y que el otro día, entre... En las publicidades, hicieron lo que hacían antaño en Telecinco, que fue enfocar a Terelu y a Carmen Borrego a solas, sin pensar que estaban siendo grabadas. Que todos los... No, ellas que no saben cuándo las graban. Todos sabemos que tenemos un micrófono puesto en televisión. No, ellas nunca saben cuándo las graban. Yo creo que además es que desde el momento que te pone el micrófono intentas por lo menos no decir palabrotas. Me refiero a mí. Bueno, pues... Por lo menos lo que tal vez se me lo ha metido en el bolsillo. Ya, pero estaba muy entera Carmen Borrego y eso es lo que han criticado. Que ella estaba allí como diciendo... No le afecta menos que a mí la situación en las nuevas ébridas, que no sé cuál es. O sea, venga hombre. Es que a mí lo que más me molesta es... No es que hagan teatro, que yo lo entiendo. Hay que ganar dinero, la vida es la vida y tal. No, es que lo hagan mal. Exactamente. Pero si parece que está la señora del caballero de la mano en el pecho. Si es que parece que es una viva del greco. ¿No crees que ya no hay diferencias de la realidad del montaje de la... Ella ya está en su personaje. Pero es que su personaje es mejorable. Pero eso es bueno. Sí, 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 bro. Vamos a hacer una pausa un segundo y vamos a saludar a Adolfo Alvistur, que nos va a hablar del desfibrilador y de por qué hay que tenerlo. Muy buenas. 30.000 muertes al año en España por paradas cardíacas que ocurren fuera de un hospital. Y esto es debido a que no se actúa a tiempo. Una ambulancia tarda más de 10 minutos en llegar y nuestro cerebro no aguanta tanto tiempo. De ahí que en el 95% de los casos no puedan hacer nada. La solución es tener el desfibrilador de Protege tu Vida en nuestro hogar y nuestro centro de trabajo. De esta manera, cuando llegue la ambulancia estaremos vivos. Infórmate en el teléfono 900-730-061. Tendrás un 30% de descuento y un antiasfixias gratis por ser oyente de radio. Llama ahora 900-730-061. Protege tu Vida, la diferencia entre morir o vivir. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos a ver, porque esto, claro, esto es como una de las mejores canciones de Bambino. Se me va. Ese amor que... Se me va. Y ves que es verdad, que se le está yendo y que se le está yendo y que se le va. Siempre así tiene una versión maravillosa, además de esa canción. Sí, sí. Maravillosa, sí. Que además la cantan siempre que hacen, como ellos dicen, bodas, bautizos y comuniones los BBB. Bueno, más temas que encontramos en las revistas esta semana, por ejemplo, 10 minutos. Es verdad que ayer se veían imágenes de Genoveva Casanova acudiendo a un centro de estética, pero vosotros habéis hecho realmente las primeras fotografías de Genoveva fuera de cualquier ámbito que tenga lugar con el desafío o que tenga que ver con... A ver, a ver, déjame ver. Bueno, pues Genoveva está en sus clases de yoga, no te sé decir la página exacta, pero está camuflada, tapada. No sé si porque ahora es personaje de televisión en el programa o por si sigue escondiéndose de todo lo que ha pasado. Ayer no contestó al reportero Carlos. Ayer no contestó a Carlos. No decían que no había pasado nada. No. Entró a una clínica de belleza, pero luego la cara no se la hizo porque llegó maquillada y se fue maquillada. Iba maquillada. Se pueden maquillar en la clínica. Iba maquillada. Bueno, pero de ahora mismo maquillaje, Isa, la cara no te vas a quitar, no te vas a hacer un pini maquillada. De todas formas, que pocos tratamientos os hacéis que puedes salir recién pinchada de Botox sin que nadie se entere absolutamente, no se nota nada. O sea, tú puedes ponerte las gafas de sol y salir. Mira, luego voy a ir a la doctora Trasmonte. Y vas a hacer la prueba. Y me hace un vídeo del antes y del después. Vale, ya tienes la cita médica, pero yo creo que fue hacerse las asilas o las ingles, porque la cara era totalmente... Y va maquillada. Y va maquillada, como una puerta, vamos. La semana pasada, el viernes, si no me equivoco. Peinada, maquillada y perfecta, ¿eh? En fin, esto no crean que es fácil de dirigir, por eso lo dirigís. El viernes estuvieron en casa de una de las concursantes del desafío, concursantes tanto de esta edición actual, porque estaban, bueno, pues personas que participan en este certamen, como concursantes de la edición del futuro, que esto parece el cuento de Navidad. Estaba Vicky Fede, pero no estaba Genoveva. Y si estaba Genoveva, estaba grabando. Pero porque su representante también representa a otros concursantes. Claro, claro. Por otro lado, tenemos imágenes de Federico de Dinamarca y de Mary Donaldson, dice, en sus vacaciones más frías. Es un titular completamente engañoso, porque están en la nieve. Sí, suele hacer un poco de frío normalmente. Es que de verdad, se parece que hay ni hoy, hay ni hoy y Tamara, que están todo el día viajando en el restaurante. Pero es para comer, o sea, viajan para comer. Ha desmentido Tamara embarazo, otra vez, sí. Otra vez. Sí, pero me da, yo sabéis que me da pena que le hagan constantemente esta pregunta y que se especule cada vez que hace una foto en la que pone la mano la tripa. Pero no le van a preguntar por sus obras completas. Ya, ya. O sea, es que también cada uno tiene su corrido. Es como si a Alejandra Rubio no le preguntan por la familia. Bueno, ahora sí, con el delincuente. Yo a Alejandra Rubio solo le quiero preguntar una cosa. No, pero eso sí te dice, no me hagas esa pregunta. Ah, eso dice ella. Le preguntas por el cáncer de la madre y estás patrocinando, yo me acordaré siempre, que fue una cosa, que patrocinaba a ella, o apoyaba, o vamos, no, cobraba, de una cadena de peluquería que era contra el cáncer de mamá. Para apoyar al cáncer de mamá. Lo hace siempre, ¿eh? Ella, sí, bueno, pues vas allí, te sientas, la vas a preguntar, la preguntas por el cáncer de su madre, de eso no hablo. ¿Por qué no le hacéis un gente con estilo, Dani? Te lo pido de verdad a Alejandra Rubio, simplemente para leer cuál es el tatuaje, qué ponen el tatuaje que tiene... Te vienes conmigo para cambiarla de ropa, ¿no? Sí, es que estoy muy intrigada. Estoy viendo ahora, y no sé por qué me he acordado, ¿sabes a quién me vino a saludar? Ayer muy simpático, José María Cano, el de Mecano, que está, se conserva muy bien, él tiene una gran colección de pintura y siempre y tal. No le pregunté por su vida profesional, porque es que la última vez que nos vimos, él estaba con sus hijos y yo con los míos. Lo he contado muchas veces, porque eso pasa una vez en la vida, porque bajamos a ver a los galácticos, cuando salían del campo, que los recogían sus mujeres, sus cochazos, y estaban Zidane, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo el Gordo, Raúl, o sea, todos, Guti, etc. Y entonces, bueno, pues nos acordábamos de aquello, no nos habíamos visto desde entonces, y era, pero está el tío muy bien, se va muy bien y lleva su vida, se veía solo, no iba con pareja ni nada, pero vamos, muy bien. Y además con... También vi a Nuria. Ah, sigue yendo al fútbol. Sí, 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 y está perfectamente. Sí, estuvo en la maestranza, estuvo en Semana Santa, el domingo de la reunión. No, no, además muy pinturera, está bien, bien, bien. Oye, ese tema sigue siendo secreto, top secret, lo del testamento, ¿eh? Bueno, es que es muy complicado, ese testamento es complicadísimo. Son dos familias y media, por así decirlo. Sí, sí, pero fíjate que no se ha vuelto a filtrar absolutamente nada. No, yo no le pregunto para qué, porque entonces me va a decir lo mismo que la otra vez. Yo me quedo con lo que he vivido con Fernando. ¿Dónde? ¿El Continente o el Contenido? No, es que el problema, no, yo es que cuando me dice eso, digo, mira, prefiero que no lo comentemos. Pero vamos, que ella está muy bien, ¿eh? Porque el Continente es una casa fabulosa y el contenido son unos cuadros magníficos, lo digo por eso. Si se queda con las dos cosas, se queda súper a gusto. Yo siempre he tenido la, y tengo la sospecha, desde que el duque de Alba, que en paz descanse, Jesús Aguirre me invitó a que le hiciera cuando entre en la academia o que le hiciera la primera entrevista y tal. El Tiziano, doy por hecho, Tiziano, gran duque de Alba, una cosa impresionante. Impresionante, sí. Digo, ese probablemente será bueno. Pero ¿quién me dice que ese Rembrandt no es una copia? O sea, ¿cuántas casas han hecho copias y han salido de cualquier asunto? Como están allí al lado de uno que es bueno, ¿quién va a venir a discutirlo? El otro día me acordé de ti, porque fui a la exposición de Capril, de... Sí, de la casa de Alba, que viene la semana que viene, de hecho. Sí, pues está el vestido de la Palazuelo, ahora que la veo aquí, y también está el vestido de novia, sin corona, sin tiara. Ah, el de Doña Jimena, el de las ratonas. Me acordé de ti. Oye, está sacado de la caja de la Barbie. Es... Claro, es pequeñita. Es pequeñita. Pero vamos a ver. Yo estuve en esa boda. Me extrañó que no estuviese el tocado de Teresa, de Teresa Abriz, de la Palazuelo. Qué curioso. Bueno, y qué gracioso lo de nuestra, Teresa de la Cierva, que va con el mismo vestido que la del cuenco de Pepa. Con el traje, o sea, la tela, la tela. Bueno, pero es que lo que la gente se fija. Claro. Eso sí, Charles se fijó en la piedra que llevaba aquí, que no era una piedra. Sofía Garazuelo y el futuro duque de Alba me comentan que estuvieron 15 minutos hablando con Campechano. Se acercaron a él y estuvieron 15 minutos departiendo. Mira, Federico, me dice... La nostalgia de la corte de los milagros. En Carla Jiménez. Es verdad que es una noticia que apareció hace un rato, la muerte de Jaime de Armiñán. Hombre grandísimo, Jaime de Armiñán. Él tiene, por ejemplo, en Flix Solé está todo lo suyo. Y hay sobre... La serie Juncal es una de las cosas mejores que se han hecho en España. Espectacular. Él tiene muchísimas películas. Sí. Algunas, además de alto contenido, que hoy no se harían, ¿eh? Pienso en El Nido, por ejemplo. Que es una historia de menores y tal. Y la verdad es que Jaime de Armiñán tiene unas películas estupendas. Mi querida señorita. Mi querida señorita. Que son muy del... Es verdad. Del tránsito, de la transición. De la transición. Tú ves ahora cómo se hacían entonces y dices, ¿pero qué nos vienen a contar estas mamarrachas de igualdad? Bueno. Si todo lo que había que hacer ya se hizo. Absolutamente. Y además eso era... Ni siquiera había muerto Franco. Parece que era el 74. Por ahí. Sí. Pero vamos a ver que son unos años. Los años 70 se hace un cine buenísimo. Cuando hace bodegas españolas en París. Lo hace Laura Valezola con la joven Ana Belén. Que hacen de chachas. Películas excelentes. Es con un nivel y eran comerciales. No tienen el genio de Berlanga o incluso Bardem cuando hacían cosas juntas o Ferreri. Pero está en un nivel altísimo. Ya lo creo. Que no ha vuelto a tener el cine español. Pues es un buen momento para ver lo de Juncal. Para recordar sus cines. Porque es la gran papel de Paco Raval es Juncal. Bueno pues hacemos una pausa. Terminamos aquí nuestra crónica rosa. Y a la vuelta ya sabes que cuando Allanta recomienda algo es porque es bueno. Y en este caso es un musical de producers. Estuve con ella el sábado viendo esta función en el Teatro Alcalá en Madrid. Y la verdad es que las risas están aseguradas. Son los productores. Conservan el título en inglés porque ahora por alguna razón hay que hacerlo así. Pero son los productores. Y hay una película además. Hay una película que se llama así. El nivel de los musicales españoles de verdad Federico. Ya no podemos hablar de Londres ni de Nueva York. Estamos en lo más alto. Y hay que decirlo y mucho.